Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en Blasphemous, seguimos dándole cañita al penicente Bueno, a ver, estábamos justo aquí en esta zona de la ciudad Bueno, el pueblecito este, albero Y aquí es donde nos podemos poner las habilidades, como ya sabéis, de espada Entonces os he comentado que íbamos a ponernos las habilidades Esta no me gusta nada, pero bueno, luego tiene un combo a la siguiente Y todavía no podemos ponernos más golpes Pues porque no hemos subido la espada, gente Así que no se ve muy bien qué hacer No sé si ponerme... A ver, me voy a poner este El penitente realiza cuatro ataques en la finalización de combo Vamos a ponernos este Y este pues me lo voy a poner también Aunque no te creas que me gusta mucho, ¿vale? Entonces ahora tenemos un golpe que se queda cargado Y ahora tenemos un golpe que es un cuarto golpe de combo, por así decirlo, ¿vale? Cuando golpeamos a un enemigo El personaje hace combos, ¿vale? Hace uno, dos, tres, cuatro... Bueno, hace tres Pues ahora haremos un cuarto golpe Y luego si dejamos apretado el golpe este Tenemos este, ¿vale? No me gusta del todo No me parece bueno porque en un juego tan rápido Quedarte pegando es un poco una mierda Pero bueno, es lo que hay ¿Qué estamos haciendo, gente? Pues hemos matado el boss este de aquí abajo De... Del hondo, ¿vale? Hemos matado este de aquí De la tumba de la misericordia Y creo que quiere ir aquí Donde se marchitan los olivos Así que venga, vamos a ir tirando Y ese sería el tercero Creo Creo que sería el tercero Vamos De momento el juego bien Bastante bien, como ya os dije ¿Esto ves? Ah, mira, el paño de lino Vale El paño de lino es como el primer gol El primer ítem que nos dan así de... Para poder entregarlo a un tío Que vais a ver ahora aquí atrás, ¿vale? Mira, esta ventana creo que no la hemos dado nunca Porque hemos actuado las notificaciones La encargada al fin de Silverna La encargada al final del final de esto En este lugar Nosotros recolabrimos las restos De aquellos que se separan Y se forman Los atrapados Entonces, ¿vamos a derrarnos Los atrapados ¿Vamos a derrarnos Como los reguadores Como los reguantes Nos sugerimos ¿Agera? Estos peores Sonidos O penitenos En silencio La ley Te bendita ¿En el final de ti? Vale, aquí es ¿Veis? Esta fuente, que nunca hemos tocado Porque no dejaba Cuando coges el paño limpio este, ya te deja Y aquí estamos Un tío que le está lavando los pies Que eso es algo muy... Eso salía en la Biblia, creo, ¿no? Bueno, es que yo no soy muy religioso Pero creo que esto es una imagen Que viene de la Biblia, más o menos Que le lavan los pies, no sé si era Jesús o alguien de estos Entonces, bueno, tenemos a este hombre aquí Que sale como que lo están lavando los pies entre muchos Y bueno, este lugar no es un sueño más penitente No además no es un sueño Ahora, lo intentamos ¿Puedo romper este sueño mío y dejarme cruzar al otro lado de este sueño falso? Entregarle el pañorino y lo bendice, algo así. Cuidado por esta reliquia. Cuidado por ella, porque ahora es pura y sagrada. Mirad, aquí está. Y lo puedes equipar, porque ya sabes que hay que equipar tres seguidas. De momento tenemos el tema de la sangre, tenemos el tema este de que somos inmunes a la miasma, que lo podríamos quitar, pero bueno, como no tenemos otro. O sea que esto lo vamos a ir cambiando según la zona en la que estemos, seguramente. Y luego tenemos el tejido este, amarillento, testigo de las febriles confesiones, todavía... Te permite escuchar a aquellos que no pueden hablar. Vale, creo que esto era para hablar con los cadáveres o algo así. Oye, está una cosa menos. Vamos. Mira, ¿veis? Estos cadáveres que salen aquí, que hay varios por el mapa, si os habéis fijado. Supongo que es para sacar algunas pistas sobre el mapa en el que estás o algo extra que puedes hacer, no lo sé. Pero bueno, lo equipamos, que hay sitio, y ya está. Bueno gente, tenemos nuevos golpes, fijaros. Este es uno. Y el de los cuatro golpes ahora lo veréis, cuando tengamos un enemigo al que le podamos pegar cuatro veces. Ese es el cuarto golpe, ¿veis? Ese es el saltito que da. A veces le dais, a veces no. Lo del salto es un poco rápido. Venga, sigamos. Hasta luego. ¡Pon aplastado! Vale, esto no lo hemos roto todavía. Ahora habrá que ver si con las reliquias nuevas tenemos algún sitio en el que podamos acceder. Vale, es por aquí en principio. ¿Ves? Por aquí, por ejemplo, no parece que salga nada. Vale, grande barro es que el pregonero. ¡Glande ponía! Ponía grande. No me jodas tú, pesco. Ahí tienes ese cuarto golpe, ¿vale? Que nos acabamos de comprar, ese saltito con espadazo. Vale, pues bien. Creo que está bastante claro, ¿vale? Por aquí es lo de la mierda esta, de que hay que matar a los tres tíos. Y por aquí arriba es donde había que ir a la zona nueva. La nieve. Ahí va a estar el tercer boss. Yo ya no he hecho ningún boss más. O sea, los otros bosses que habéis visto hasta ahora, gente, los había hecho en directo. Porque hicimos un directo el día que salió el juego. Un directo larguete y tal. Lo pasamos bastante guay. Pero no he llegado más. Pero no he llegado más. Así que a partir de ahora, todo lo demás, vamos un poco a ciegas, ¿vale? Hasta ahora os he dicho, pues esto, esto, y aquí, y vete para allá y haz esto. Es arriba. Pero a partir de ya, realmente ya no sé qué viene. Mira, aquí hay otro muerto de esos. Siento desfallecer, estoy castigado. A morir abandonado en una forzada posición de rezo. Ya no llego a los demás. Solo sus jaulas o ciudadanas me decidas por este viento helado. Este sitio sí que he estado. O sea, llegamos a venir aquí en el directo. Y hay una cosa que me gustó mucho de este lugar. Y es que tiene como una especie de... Tiene como una especie de... ¿Cómo os lo explico? De viento que te empuja por un lado o por otro. Y está muy guay desde el sentido jugable del juego. Me gusta mucho. Mola un montón, de hecho. Porque te da muchas opciones a la hora del plataforma. Ahora veréis. Creo que es una gran idea. Lo han hecho muy bien. Sin respuesta. Pues este tío te hablaba. Porque ahora no tengo respuesta de él. Qué raro. Este tío me habló la primera vez que vine y hablé con él. Llega a veces la espada más de lo que parece, ¿no? Ajo de incienso. Objeto clave. Uh. Esto puede ser a lo mejor un objeto... Para la tía esa de los tres... ¿Recordáis la pava esa? ¿Habéis visto lo que acaba de decir mi personaje? He flipado en color esto. Vale. Ahí no podemos ir. A no ser que saltemos desde aquí, quizás. No creo. Buah, ni de coña. Bueno, sí que podríamos llegar. Sí que podemos. Eso es. Lo que no podemos es el pajarillo de arriba. Esto es rico situado al pie del abismo elevado. Las raíces es un secreto de agua en paciente. Las raíces es un secreto de agua en paciente. Yo creo que las raíces son esa cosa de ahí. Va, que sabía yo que me la iba a pegar. Digo, a ver dónde caigo. Pero claro, no me queda otra que saltar ahí. O podríamos haber saltado al otro lado, pero bueno, queda igual. Que cojo ahora el cadáver y ya está. Lo que me gusta de este juego, bueno, lo que no me gusta de este juego, perdón, más bien dicho. Lo que me gusta ahora porque ahora no me ha pasado nada y no tengo un castigo por ello. ¿Vale? Entonces ahora es como... Ah, me gusta. Pero en realidad no me gusta. Me hubiese gustado que fuese de otra manera. Es que cuando mueres no hay un castigo realmente. O sea, el castigo es una mierda. Que es volver al sitio y coger tu cadáver. ¿Qué tipo de castigos es ese? Para un juego de... Mira, otra vez a la he hecho. ¿Has visto eso, tío? Se han enganchado a las pelotillas al tío. Quiero decir, puedes arriesgar tu vida por coger un ítem. Bueno, en Dark Souls ya sabéis que arriesgar tu vida por coger un ítem y te puede salir muy caro. Porque pierdes todas las almas y pasan cosas como eso, ¿no? Esto pierdes esa mierda, pero en realidad no es... Siempre puedes volver, ¿no? No hay un enemigo esperándote ni nada. ¿Sabes lo que quiero decir? Es fácil. Dark Souls tienes que lidiar con enemigos a lo mejor, con... O sea, a ver, ¿cómo me explico yo bien esto? Que no hay tanto castigo, es lo que quiero decir. Vale, cuidado con estos bichos porque son tela de asquerosos, mira. Estos bichos son muy, muy asquerosos. Quiero decir, me hubiese gustado que hubiese más castigo para el jugador. Ya está, eso es lo que quería transmitir, ¿vale? Creo que el morir en este juego no es gran cosa. Vale, enemigos nuevos, como podéis ver. Lo vais a ver, este es tonto y no se da cuenta que estoy... ¡Eh! Casi me la lía. Vale, ha muerto. Cuidado con este. Otro tonto. Los enemigos no tienen constancia de dónde están, creo. De su terreno y todo el rollo. Entonces es un poco fácil matarlos a veces. Vale, pero aquí no hay nada. Vale, genial. Yo hubiese añadido un poquito más de castigo. La verdad. Uy, mierda. A la muerte. Algo más, tío. Hubiese molado más. Para que pillaras algo de almas, por ejemplo. Aparte de la mierda del maná. Porque, ya os digo, te hace como en plan... Te da un poco igual. Por coger un ítem, ¿sabes? Uy, hostia. Cuidado. Cuidado. Aquí pegan bastante. Estos bichos son un coñazo. Vale. Un segundito, gente. Voy a hacer una pequeñísima pausa. Pero aquí también hay otro sitio por el que no hemos ido. A ver. Habrá que echar un ojo a los dos. Camposanto de las cumbres. Ah, esto es lo del viento que os decía. ¿Veis el viento como me empuja hacia atrás? Mira. Y ahora para el viento. Fijaros bien bien en los copos de nieve, ¿vale? Los copos de nieve son como nuestra guía de lo que está pasando. Entonces esto te empuja hacia delante, hacia atrás e influye en la manera en la que se va a mover tu personaje en este lugar, ¿vale? En este sitio. Pero no sé cuál de los dos es al que tenemos que ir. Si aquí o allí. No tengo ni puta idea. Esta zona es jodida. Muy jodida. Aquí están los bichos estos. Es que mirad qué coñazo estos bichos, tío. Es una locura. Es una puta locura. Así que lo mejor que podemos hacer es que vengan estos aquí. Y ahora ir a por estos. Tienes que son jodidos, ¿eh? A ver si me puedo esconder un poco y se van. Es un poco coñazo. Buena rev. Ojo. Vale, lo cojo rápido. Restos capilares desde en tu día. Vale, pues eso es lo que había que coger. Ya está. Bueno, ya sabemos que es por el otro lado, entonces. Bien, aquí lo que pasa es que pierdes mucha vida. Así que vamos a palmar. No quería palmar ahí, ¿eh? Quería palmar en algún sitio. Ir a por el cadáver y luego iniciar la siguiente zona. Pero bueno. He daseado como un gilipollas ahí. Y he hecho el personaje. Let's go. Venga, abajo. Es lo que os digo. Como no tienes una... Como no tienes una... Como no tienes una... Ya que estamos hablando de penitencia. Como no tienes una gran penitencia a la hora de morir en el juego. Te da un poco de igual palmar. Si quieres iniciar una zona con más vida. O si quieres coger algo. Que se te haya pasado. No sé. Es esa sensación la que tengo yo jugando al juego. Que me da... Me da igual morir. Si tengo que arriesgar mi vida por investigar una zona. Coger algo. Volver al santuario. Es la sensación que tengo, ¿sabes? En otros juegos no me pasa. A mí en Dark Souls no me gusta morir. Aquí me la suda. Y eso es una gran diferencia. Cuidado aquí. Era abajo, ¿no? Bueno, lo que pasa ahora es que no es un problema. Que te cagas. Que he muerto aquí. Que no debería haber muerto aquí. Hijo. ¿Quieres disparar para arriba? Me cago en la madre que lo parió, ¿eh? Vale. Vale, vámonos. No quería morir aquí por no gastar potis. Pero bueno, ya da igual. Venga, vámonos. Quería salir aquí y morir ahí. A lo mejor ahí arriba, ¿sabes? Vuelvo, lo cojo y sigo para adelante con todas las potis. Era una nueva zona. Por eso lo quería hacer así. Pero bueno, no pasa nada. Vale, a ver. Sigamos. ¡Hostia! Nice. Pues de puta madre. ¡Hostias! ¡Chaval! Es que esto de que haya objetos ocultos en el suelo es flipante. Y que lo estabas que romper cayendo hasta luego de Weston el peregrino. Es que, no sé, ¿cómo te lo dice el juego, tío? ¿Con qué pista te da? Ese es el tema, ¿sabes? ¿Qué pista te da el juego? Para saber tú qué hay. De momento, las dos veces que he roto el suelo ha sido de puta coña. No os voy a mentir. O sea, de putísima coña. Anda, mira. Eso tampoco lo conocía yo. Uh, nice. Cuenca inmaculada. Simple valorio carente de propósito alguno. Su pristina superficie nunca fue ensuciada por los dedos fervosos. Nunca fue ensuciada por dedos fervosos. ¿Y qué significa esto? ¿Qué me da? Vale, esto es para quitárselo de los pecados. Por si habéis muerto en algún sitio. Esa estatua puedes romperla. Pero no sé qué propósito tiene romper esas estatuas. No tengo ni idea. Esto, para cogerlo hay que tener el golpe a distancia. ¿Dónde me llevará esto? Ya os digo que a partir de aquí no sé nada. Estamos investigando. ¡Ah! Vale. Mira, gente. Esto nos vale para... ¡Uepa! Romper eso. Nice. Vale, volvamos para arriba. Bueno, es un sitio para volver. Un atajo. Ya veis que el juego se va a llenar de atajos en todo momento. Vale, que van a hacer que todo esté conectado, evidentemente. A todo esto me falta una zona por detrás, creo. Aquí. Creo que es esta la zona que me falta, gente. Esta de aquí. No la hemos hecho todavía. Pero bueno, supongo que la podré hacer más tarde. Bueno, aquí no hay nada. Vámonos. Y aquí dentro... Creo que había una mercader, ¿no? Sí. Vale, pues tenemos esto. Vale, esta suave y blanca cinta utilizada durante los casamientos ha sido rasgada, destruyendo sus delicados bordados. Uno de los tres vestigios de la ceremonia inacabada. Las heridas causadas por un juramento roto difícilmente encuentran sanación. Uno de los tres vestigios de la ceremonia inacabada. Hay que dárselo a la tía esa, entonces. Cinta anuncial. Ah, entonces lo que hay que darle son cosas de una boda o algo así. Globo ocular del escribano Alavaroth. Que vislumbró la verdad oculta a tantas otras miradas. Su pétreo escrutinio revela la esencia vital de los enemigos. Vale, esto está guay porque podemos ver la vida del enemigo. El boss no nos hace falta, pero los demás sí. Y esto... Asco acristalizado en un ritual olvidado. Conserva algo del calor de una hoguera encendida en otra tierra. Templa el corazón. Aumentando las defensas de quien lo porte. Cinco mil. Asco acristalizado en un ritual olvidado. Conserva algo del calor de una hoguera encendida en otra tierra. Ahora, ¿esto es un easter egg a Dark Souls? Puede ser. Vale cinco mil. Te aumenta la defensa, ¿no? Algo así. Vale. Creo que es un easter egg a Dark Souls, eso que nos acaban de enseñar. Que tendría sentido. Este juego bebe mucho Dark Souls también. Más de Castlevania, yo diría. Pero sí, tiene mucho Dark Souls. Ya falta menos. Los rostros llorosos del lleno anuncian la presencia del convento. Anuncian el dolor que espera dentro de sus muros. Pido el frío que sea meridí cordioso y me permita llegar a las cumbres donde naceré. De nuevo, como una hermana del rostro dorado. Va a ser que no. Let's go. A este no se le puede hacer parrio. Te empuja. Tiene muchísima vida por la espalda. No se le puede pegar. Vale, cuidado aquí, ¿eh? Vale, vale, vale. Muérete, puta. Vale, cuidado con el viento. Vale. Qué asco me da el control, tío. De verdad, ¿eh? Cuando se gira y da un espadazo por la espalda, tío. Me pone una mala hostia. Vale. 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 Aprovechamos el viento. Ocipital de tequila de Lord Febri. Ahora aprovechamos el viento para el otro lado. Bien Aprovecharemos ahora el viento para el otro sitio Ahí Matraz, gente, otra poti Aprovechamos el viento para acá El viento es la clave en este mapa Hostia, mira Gente, lo que hay ahí Joder, que me caigo No, joder, que me caigo, no Joder, que me he caído Ojo Interesante Ah, vale Hay una raíz ahí arriba de esas Buah, es que no tengo ni idea de qué es eso Yo le digo raíz porque parece algo así como una raíz Cuidado aquí porque el viento me puede empujar Y él con un espazo también Uff, que bonita la música, ¿no? Esta parte Es que el viento aquí te juega unas malas pasadas que flipas Voy a cargarme esto Uy, quito Crack Vale, necesitamos el viento Ahora Ahora Uff, que justo, ¿eh? Esperamos Ahora Ah, qué pena Mierda No, no, no Ni se te ocurra hacer eso Es que no voy a acercar a la pared y pegar porque me la lía el juego Vale Vamos a ver Para el otro lado Ahí estamos Y opa Vamos a aprovechar el viento ahí Cuidado aquí Doble relación de sus normales Pero va a ser fácil Porque les atraemos hacia nosotros Uff, o no tanto O esa posición es la peor Es así Que sepáis que las habilidades tienen como un cancel animation ¿Vale? Un cancel animation y además Tiene un tiempo de inmunidad O sea, si yo hago esto Él no me puede pegar ¿Vale? Entonces si hago eso Mientras me tira el ulti O sea, realmente el juego tiene muchas movidas guapísimas Muchas, muchas Si no fuese por el control Pero tiene muchas cosas muy bien hechas Muy bien pensadas Y esa es una El utilizar inmunidades con las habilidades Me parece la goya Porque es otra forma de darte un iframe En un juego como este Eso es muy bueno Fragmento de lápida Y hemos conseguido una poti Oh, va Me ha tomado por culo A tomar por culo, loco Me ha dado mi vientecito, güey Vamos, que nos vamos Let's go No sé ni dónde cojones estoy yendo Voy a mirar el mapa ahora Porque la verdad es que estoy un poco Pero Oh, mierda El puto viento, tú Que soplaba para el otro lado Vale Estamos subiendo en vertical todo el rato Porque subir en horizontal no se puede No sé ni dónde estoy ¿Qué es esto? Que va por los fondos a veces, ¿eh? El tolai este, otra vez Alon te voy a dar ya a ti Cera, agua o te pille, cabrón Me está llamando, ¿eh? ¿Qué quieres que vaya? Te arranco la puta cabeza Vale, yo creo que nos hemos adelantado What the fuck Lleva una persona ahí Vale ¿Dónde estamos? No tengo ni puta idea Pero ya os digo yo Que por aquí no sé si es, ¿eh? Voy a volver, creo Ah, qué bien Vale, vamos a volver Buenas, titán Que vaya leche Mete con la vieja Me ha quitado la mitad la vida, ¿eh? De una leche Bueno, quiero ir de vuelta, gente Porque si os dais cuenta He cambiado de zona Y mirad Todo lo que tengo aquí Todo es como que no Vámonos Hay que volver No podemos hacer esto Seguramente esa sea la zona En el segundo Del tercer boss Quiero ir de vuelta Ahí va Se lía, se lío Nada, no se lía Porque se va ahora Por distancia se suele ir Vamos a hacerlo bien Todo Bueno, no eres inmune Mientras estamos en la potila Let's go Se la lío para el otro lado Let's go Uh, que se está Cascabel mudo Pues si es mudo, ¿cómo puede ser un cascabel? Hola, alo policía Creo que voy a esperar que venga por mí Está bailado, está casado Vamos a ver Aquí tengo que tener mucho cuidado Ah, mira, no me da desde aquí Vale, este va a ser fácil de matar ¿O no? No me jodas Algunos sí le dan, ¿no? Es que no me quiero enfrentar a ellos, tío De frente, soy un pussy Vale, aquí estoy ¿Qué pasa? ¡Aquí me tienes! ¡Y tú también! A ver A ver si este funciona Casi Me va a matar por hacer el gilipollas Cómo me gusta hacer el tonto, ¿eh? Parental de láser Este inquisidor Vale, a ver Esto no lo entiendo muy bien Porque aquí no hay nada Si os dais cuenta Pero algo tiene que haber O sea Eso tiene que ser para algo Alguna cosa tiene que haber ahí Oculta O lo que sea, tío ¡Oh! Que la lio parda Me ha faltado un poco Para liarlo Claro Y si me tira ahí Me muero, ¿no? Ahí voy a bajar primero Cuidadito Vale, vale No te mueres No te mueres Vale, habrá que volver entonces Hostias Este sitio No me gusta este lugar Loco Más riesgo Bueno Aquí yo no he estado, ¿no? En la puta vida Pensaba El sitio Me ibas a pillar ¿Qué está flipando, niño? Va a pastar Este lugar es donde he estado yo antes, gente No lo sé Sí Solo que desde otro sitio, ¿no? Que no hemos investigado todavía Vale, pues tendríamos Esta zona Que No sabríamos muy bien Cómo subir aquí De la cual hay que tirarse Oh, mierda Gente Justo he saltado Y ha venido el viento Tío Qué hijo de puta El videogame Justo he saltado Y ha venido el puto viento De mierda Ese tío Oye, hostias Me de la bruja esta, loco Puta monja De los cojones Hostia Qué guantazo, colega Jojo Está molao Está molao Que está molao Y este a qué viene Creo que ese desaparece ahora Sí Cuando se van muy lejos Como que desaparece Crack Para el puto lobby Vamos a ver Buscar Qué guantazo No 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 Vale, vamos a ver No lo aguanto más Ese sonido, ese cintineo me perseguirá por siempre No importa donde vaya Estará en mi condena Es momento de cruzar al otro lado este sueño maldito Me queda poco para tener 5.000 E irme a comprar eso Let's go ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Sí, claro 1.500 que tengo otro Pues ya no Gente, la hemos liado Ya no tenemos 5.000 Pero bueno, es que tengo 8.000 pociones ahora, tío La polla Vale, pues ya sabemos dónde está otro de los huecos De este mapa Otra de las zonas para acabar, por así decirlo Hay que tener mucho cuidado Porque Aparte que el tío me pega El viento me la puede liar ¿Cómo ahora? Que casi me la lía Una cosa ¿Hemos ido para acá? Ahora no lo sé A la rebe, hijo Eres el parre antes y no lo haces ahora Oh, me va a hacer un bucaque No, no quiero ser bucaqueado Hostia, pensaba que estaba muerto Como antes le he metido un par de hostias Digo, ya está Este le meto dos y para casa Eh, voy a romper esto por el dinerillo Más que nada Ala, qué colleja Esto es lo que me raya O sea, aquí no hay nada, tío No puede ser Tiene que haber algo, tío Voy a caer aquí No hay ningún secreto ni nada aquí Cosa más rara, tío Vale, pues vamos A la parte de abajo A coger esto Que es lo que no había cogido yo Vale ¡No! Es que no se engancha El hijo de puta ahí arriba Qué cabrón Vale, para este lado sí se enganchará No sé Qué hijo de ladrón Putísima Qué cabrón Sí, pero Vale Eh, fragmento recuperado Aquello me da igual ir por allí Porque realmente no hay nada Por aquí es lo otro Yo creo que ya hemos acabado Sí, de hecho no es que crea Es que hemos acabado No hay un hueco para ir por aquí Vale, me da un poco de pereza Tener que subir La verdad Me da un poco de pereza Por aquí no hay nada A no ser que te tires Desde el otro lado, ¿no? O sea, si vienes por aquí Te puedes tirar aquí Puede ser, ¿eh, gente? De hecho lo estoy pensando Si tú vienes por aquí arriba Subes Luego buscas algo para tirarte Puede ser que Vamos a hacerlo Total No tenemos nada que perder Espera Quizás esto sea un pasadizo One second, please ¿Veis que ahí hay un tío? Solo hay un tío ahí Porque sí Yo creo que ahí Puede haber algo más Vale, vamos a aguantar Aquí un poquitín ¿Qué pasa? Compañero No me mates, por favor No No hay nada, tío La soledad Es lo único que hay Pues No sé Voy a subir por aquí Si eso Aquí tampoco hay nada A ver si puedo subir De alguna manera De aquí a aquí Pues claro También se podría Como todavía no tengo el dash Salto dash Que se supone que es una mecánica También del juego y tal Y por aquí se podría hacer Exactamente lo mismo, ¿no? Si tú vienes por aquí Y te tiras hacia abajo A ver El tema es que hay una manera De tirarse hacia abajo Sin matarte No la hay, tío Veis, gente Estoy justo aquí Que es lo que decía Subo por aquí E intento bajar No la hay Porque esa niebla Significa muerte Esa que veis ahí abajo Así que nos podemos ir olvidando O sea, que el único sitio En el que podemos ir ahora mismo Realmente es A donde estábamos No hay nada más aquí Bueno, a ver Estoy contento Termino la zona de la nieve No, 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 no Eres tonto, Rebe O sea, sí, claro Eres monger Y ya está En vez de esperar al viento Vamos a ver Let's go Vale El otro lado ahora Aquí a ver si hay alguna pared ¡Ja! Soy pro Hostia, tú Vaya, vaya puto amo He visto ahí una tía ¿Sabéis lo que pasa? Que este juego No es como otros Que te oculta Uf, que de fervor me ha dado No es que te oculta el juego El propio juego No te oculta tanto Las cosas como otros Como Dark Souls O yo que sé O Castlevania Es Te pone elementos Que tú puedes romper Te los pone cerca de las paredes Te pone jarrones Te pone no sé qué ¿Habéis visto a esa tía? Esa tía está ahí Para que le metas un espagazo Al verla he dicho ¿Y si se rompe eso? Soy un pro loco No, pero sí que es cierto Que el juego te da Te da esas pistas Bueno, y estos dos aquí Que vos estáis montando guardia ¿Qué cojones os pasa? ¿Sois novios o qué? ¿Aquí habrá algo? No Algunas veces no te pone la pista También te lo digo ¿Hemos llegado a ir allí? ¿Aquí? Creo que no, ¿verdad, gente? Pues creo que ahí hay algo Ah, pues no No hay nada Vale, chicos, ya nos ha acabado Bueno, pues nos vamos a ir los 5000 Para poder comprar eso Pero claro, me he puesto una poti más Que eso renta bastante Bueno, pues hemos llegado al convento Ya sabemos que el próximo bus Va a ser una puta monja Seguro, tú Clavado Segurísimo Por aquí Había unos calderos Tampoco me quiero calentar Yo mucho Jeje Pato chistaco Quiero decir Deberíamos acabar ya Hostia Qué chariza Me cago en Dios ¡Oh! ¡No! Ah, que eres tú Que está agarrando eso ¡Suelta, hombre! Está ahí con la cadenita Agarrada Pinche puto Gente, voy a dejarlo por aquí No me quiero calentar mucho, la verdad Nunca mejor dicho Jeje Jeje Qué gracia Increíble Uf, menos mal Que he visto que tiraba la cadena De hecho hasta luego Tiene la cara quemada ¿Qué te ha pasado a ti? De pequeñito Te ha hecho quemadura Tonto 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 Y no suelta la cadena El gilibonger Ah, mierda Pum, pum En el aire Me la salta Pa' mi lado Toma Es un normal Oh, mierda Te vi a hacer cosas, eh Te lo digo Te vi a... Suelta la cadena Te hago cositas Toma Joder, me estoy calentando Joder, no lo he visto Joder, me he caído, tío No me doy cuenta Estos bichos son más molestos De lo que parece No Me cago en la puta Charizard Bueno, gente Que da igual Que lo que quería era Terminar ya El vídeo de hoy Mañana seguimos ¿Vale? Estamos en una nueva zona Ya veremos a ver qué tal Yo creo que aquí hay vos Seguro, vaya Estamos aquí en la zona De los monjes Charizard No sé qué habrá por aquí A ver Y hay una mujer Las hermanas se humillan Ante dos santas figuras En suscriptas ¿Qué secretos custodiarán? Sus miradas Esperan sacrificios Esperan dolor Esperan sangre Es que en realidad No quiero parar, tío Quiero seguir Pero claro No quiero hacer el vídeo más largo Oh, mira Toxinas Pues nada Tenemos la mierda esa Las toxinas Así que Nice Y por aquí El Charizard Y más gente Pokémon Te contarás Joder Tú le metes bien, eh Almecherín Hostia, pensaba que lo había matado ¿Cómo me quitan de vida? ¿Lo habéis visto? Aquí ya te quitan Un montón de vida A ti Interesante Interesante Esto conecta Quizás con esto Ya hemos abierto Tartajillo Oh, mierda No podemos cogerlo, tío ¿Qué pasa? Igual es por esto No puedo ¿Y aquí? ¿Y aquí? A ver Ah Coño, gente Mirad ¿Dónde nos lleva? Qué guay, tío Atajo Nice De puta madre Un par de atajillos Tenemos ya por aquí Bueno Pues eso, chicos Espero que os haya gustado un montón Y nos vemos en el siguiente vídeo ¿Vale? Me voy a quedar ya por aquí Aquí seguramente en el convento este Haya un boss Será el último de esos tres Que había que matar Para antes de seguir A la siguiente zona Así que Espero que os esté gustando mucho el juego A mí me está encantando Hasta luego Chao, chao